Esa es la que te da, una cosa que hay, es que te da una persona, sobre una expresión de todo lo que estamos en el mundo, y entonces, no traen cosas como la historia, y entonces, así es lo que realmente no tenemos, ya tenemos que tratar de las personas, y estar juntos las personas se necesitan estar en el mundo, y nos vamos a quedar en este contexto, No se puede usar a poder, no se puede usar toda esa un poco más allá de lo que no va a ser. No se puede usar esos espacios. Pero, no se puede usar todo eso, 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 todo eso. Por otro lado, yo creo que es una cifra, todavía está. Tanto lo que es una cifra, lo que ellos quieren dar un impacto donde siempre le han estado haciendo un poquito más de duro. Creo que este es un poco más de un poquito más de un poquito más de un poquito más. y bueno, que me quedan acompañados, venimos a estar en el canal de cabello, porque si fuera que tenemos que trabajar, vamos a hablar de todo el mundo, vamos a hablar de todo el mundo.